Cristiano Ronaldo tiene motivos de sobra para estar más que satisfecho con su rendimiento individual. 10 jornadas seguidas marcando y 20 goles en la Serie A, pero en lo colectivo está furioso. Así lo asegura el diario italiano Tutosport, que añade que el Luso tiene rabia para repartir después de la derrota de la Juventus contra el Elas Verona, duelo en el que el gol de CR7 no fue suficiente. Y es que la Vecchia Signora no atraviesa precisamente su mejor momento de juego. De hecho, este reciente tropiezo le ha costado el liderato de la Serie A en favor del Inter. El citado medio explica que Cristiano, claramente decepcionado por el resultado, tras acabar el partido puso rumbo al vestuario sin despedirse de los aficionados, rechazando también tomarse fotografías con los que se acercaron. El Luso lleva 10 fechas marcando, de las cuales la Juve solo ha ganado en 6 de ellas, 3 derrotas y un empate en las otras 4 que tienen a Cristiano enrabietado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.